Sin subtítulos Bien, Florencia Tundis Los estrenos con tranquilidad y pausado Tenemos ya, si quiere eso Ah, listo Bueno, arrancamos por el estreno sin subtítulos de la semana Que es Hola Contigo Trata sobre una mujer española de 45 años Interpretada por Ariadna Gil Que ya está divorciada de un hombre argentino Y se divorciaron porque ella estaba medio depresiva Y tuvo toda una serie de problemas Él se vino a Argentina con sus hijos Y ella vino a la Argentina también para estar cerca de las hijas Porque tiene una restricción de no verlas Pero bueno, a ver si se podía acercar Y le pasa que la llaman por teléfono Con una voz a lo scream Y le dicen que si no hace lo que le dicen por 5 días La van a matar Bien, es interesante Planteando ya como una especie de thriller policial Y para eso tenemos a Alberto Lick Director de la película ¿Cómo estás Alberto? ¿Cómo les va? Buenas noches Buenas noches Esto, últimamente se vienen dando Como una especie de series de estreno de thriller Y de películas Como que van Como que van generando Como una especie de otro estilo de cine Que hacía mucho tiempo Que no se venía dando el cine argentino No sé si te parece lo mismo No sé A ver, me parece que hoy el cine argentino Tiene una producción muy grande Quizás una producción que excede las posibilidades de exhibición Y en ese contexto hay de todo Lo que pasa es que por ahí Nada, por ahí hay dos policiales que pegan bien con la gente Como fue este año Tesis Y después este séptimo Y parece que todas las películas son policiales Pero pensá que este año Se van a estrenar unas 120 películas argentinas Y la verdad que Este, hay una variedad Muy muy grande ¿Cuáles son tus Justo antes estábamos hablando de la película Un paraíso para los malditos De que vino Thor y la sacó Que tenía No es que la sacó Sino que le sacó como una gran parte de copias que tenía ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Que vino cómo? Vino Thor, la película Y le sacó Ah, vino Thor y sacó No, no tiene que ver con eso me parece A ver El gran problema del cine argentino Por supuesto es la exhibición En general es el gran problema del cine en el mundo Excepto Estados Unidos y Francia Que defienden su cinematografía a espadas Pero así a rajatabla Todos los demás países sufrimos el gran problema de la exhibición Por un lado es entendible Quiero decir, el señor que pone una sala de cine Quiere su cine en lleno Pero por otro lado No hay país que no defienda su cultura Entonces me parece que ahí tendría que haber Una ley de protección Un poquito más grande en las salidas Para esto que vos decís Para que no te cambien Para que no te cambien Por otra película que se va a estrenar Hoy si vos mirás las pantallas Hay dos o tres películas que ocupan el 70% de las pantallas Y 30 películas para el resto Entonces es un poco disparatado Ahora, qué sé yo Hay una media Que si vos no la cumplís Te sacan Y eso es así Y fue así siempre Y bueno, lamentablemente son las reglas del juego Y particularmente Estamos con Alberto Lique, director de Sola Contigo ¿Cuáles son las expectativas que tenés sobre la película? Sobre lo que puede llegar a pasar? No, qué sé yo Eso es un misterio Si uno supiese realmente lo que puede pasar Haría nada más que películas exitosas Y digo, hay un comportamiento Mirá, el primer problema que uno tiene Hoy te diría que es más fácil hacer una película que estrenarla Entonces el primer problema que hay Es el costo que tiene Que una película se conozca Es decir, que una película esté en la calle Que vos le preguntes a alguien en la calle Sola contigo Y sepa que es una película Es decir, eso Es un costo inmenso Si vos realmente uno hace un análisis Va a ver que las películas que funcionan fuerte Son películas que tienen un multimedia detrás Las otras cuesta un Perú Y aún así las que tienen multimedia pueden fracasar La película que vos nombraste Tenía Canal 11 detrás y no funcionó Pero bueno Las expectativas La primera expectativa es Que a la gente que va a ver la película le guste Esto es lo principal Después, si son muchas, mejor Y si no, mala suerte Que se le va a ver No, no ¿Estás ahí todavía? Porque se entrecorta un poco Sí, sí, sí Sentí un ruidito y me asusté Pero no Está bien ¿Nos querés contar un poco sobre Para que la gente sepa que nos está escuchando De qué trata un poco la historia de la película? Mirá, Sola contigo Es una película muy femenina Que habla del drama de una mujer Que aparentemente es una persona fuerte Pero que es muy vulnerable Que está atravesando un momento de su vida Muy especial, muy deprimida Y recibe una llamada telefónica que la amenaza Y esta amenaza un poco nos sirve Para ir recorriendo la vida de este personaje Y enterarnos de todo lo que le pasa Y de todo lo que le pasó Y tiene un misterio la película Porque uno se engancha un poco con esta amenaza Y quiere saber quién la amenazó Y quién contrató a quién la amenazó Entonces esta cosa se resuelve recién en la última toma de la película Y genera un poco la discusión Y el entender por qué los personajes actuaban Como actuaron durante toda la película Es interesante que la protagonista O sea, la que lleva la fuerza Y el motor sea femenino en este caso De un thriller Porque generalmente cuesta ver eso Sí, sí, sí Pero acá me parece que hay una cosa muy potente Yo creo que en los últimos años La mujer que celebro Este casi en igualdad de condiciones Que el hombre De golpe por esta cosa exitista Del éxito y de ser la número uno Haya caído Haya perdido de vista Los afectos Y de golpe se encuentra con que ha perdido La tenencia de sus hijas Y se da cuenta que De alguna manera Necesita resarcirse De ese sentimiento De ese amor De que ellas la perdonen Y bueno Busca una salida un poco Un poco extraña, ¿no? Bueno, perfecto Alberto Te agradecemos mucho Esperemos que la gente vaya al cine ¿Cuántas copias tiene más o menos? Veinte Veinte copias ¿Y alguna que otra sala Que nos puedas decir? Sí, sí Está en casi toda la capital A ver, en todos los barrios Está en el Vila Recoleta En, a ver En Belgrano En Abasto Abasto, por supuesto En el cine de la calle Beruti Y en el Cinemark Está en el Dot Está en Quilmes En Temperley En Avellaneda Bueno, la gente no puede tener la excusa De no ir No, no, no Hay veinte salas Muy bien repartidas Así que No, no Estamos bien Si la gente tiene ganas Yo creo que además La puede pasar muy bien Creo que son esas películas Que Que No te dejan indiferente Tiene muchos galanes Hemos visto en el reparto Está como El reparto me parece Muy interesante Arianna Gil Es una actriz De primera línea En España Y bueno Acá yo he trabajado con ella En Nueces para el Amor Claro Además Por ahí Muchos la recuerdan Porque era la actriz De Belle Epoque Una película que ha ganado el Oscar Y Bueno Después Leo Varaglia Gonzalo Valenzuela Sabrina García Arena Antonio Virabén Y el elenco Está bueno el elenco Muy solvente Bueno Entonces mandamos a la gente Que la vaya a ver Sobre todo Este primer fin de semana Ya sabemos La media y eso Que necesita la película Para mantenerse Con sus copias Y le agradecemos a Alberto Por haberse comunicado con nosotros Le mandamos un abrazo Por favor Muchas gracias a ustedes Bueno Muchas gracias Estamos en contacto con él Y seguimos con los estrenos Que nos estaba contando Florencia Sin subtítulos En tu idioma Gracias a todos los estrenos Gracias a todos los estrenos